¿Qué es el papel del Estado en la dirección, la regulación y el control de los procesos económicos? Cuando hoy en el mundo neoliberal lo que están planteando es que el Estado deje de intervenir en la economía, que el mercado regule la economía, nosotros estamos planteando la capacidad regulatoria de control y de dirección del Estado y eso también distingue a nuestro modelo político y económico y esa es la salvaguarda de la nación, el papel del Estado en la dirección y el control de todos los procesos económicos, con independencia de que hayan diferentes actores, pero el Estado se reserva esa capacidad, el control, no se puede renunciar a esa capacidad.